¿Sabías que la razón principal por la que las infecciones urinarias son más comunes en las mujeres que en los hombres es debido a que las mujeres tienen la uretra más corta? ¿Lo que facilita el acceso de las bacterias a la vejiga? Hola, soy el Dr. José Luis Alazar de Hoyos y el día de hoy te voy a platicar cómo puedes prevenir las infecciones urinarias específicamente en las mujeres. De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud, NIH por sus siglas en inglés, las infecciones urinarias acumulan hasta 8.1 millones de visitas médicas anuales. Afortunadamente existen muchas maneras de prevenir esta enfermedad. Algunas de ellas involucran ciertos cambios de hábitos para mejorar el estilo de vida, entre los cuales podremos incluir, disminuir el consumo de alcohol y beber más agua. Es por eso que en Juan Hospital hoy te compartimos algunas medidas de prevención contra las infecciones en las vías urinarias de las mujeres. Número 1. Beber agua. Ingerir abundantes líquidos permite la expulsión de las bacterias localizadas en la vejiga. Por ende, es recomendado beber de dos a tres litros de agua al día. Si el paciente tiene una insuficiencia renal, se debe de medir la cantidad de líquidos ingeridos. Número 2. Vaciamiento vesical frecuente. Cada vez que se tenga la sensación de orinar, es necesario ir al baño de inmediato, pues retener la orina en la vejiga por demasiado tiempo puede provocar un incremento en las bacterias en el tracto urinario. Número 3. Limpieza genital. Se debe realizar de la vagina hacia el ano. Después de orinar y o defecar. Esto con el objetivo de no pasar flora fecal al área periuretral. Número 4. Evitar el estreñimiento. El estreñimiento sucede cuando se tienen dificultades para defecar de manera diaria, por lo que se recomienda un tratamiento farmacológico acompañado de dietas altas en fibras y ejercicios intestinales. Número 5. Misión pre y poscoital. Es recomendable orinar antes y después de tener relaciones sexuales, ya que con esto evitarás la entrada de las bacterias en la vejiga, que provocan dolor, picazón y demás síntomas de infecciones urinarias. Número 6. Usar ropa de algodón. Es recomendable usar ropa interior de algodón, fresca y que no sea tan ajustada, para así evitar la humedad por sudoración, pues esto facilita la propagación de las infecciones urinarias o de otros tipos. Número 7. Disminuir el consumo de sustancias irritantes vesicales, como el café, el té, el alcohol, bebidas con gas, frutas ácidas como la naranja, toronja, limón amarillo, verde, comidas picantes que son consideradas irritantes para la vejiga. Número 8. Evitar el uso de desodorantes íntimos y duchas vaginales, así como también los óvulos espermicidas, diafragmas, sales espumosas, aceite de baño, pues todos estos pueden crear un desequilibrio en la flora vaginal. Número 9. Llevar un estilo de vida saludable. Una alimentación equilibrada, descanso nocturno suficiente, ejercicio diario, entre otros aspectos, mantienen el sistema inmunológico en óptimas condiciones para proteger el cuerpo ante estas infecciones. Número 10. Consumo de vitamina C. El consumir alimentos con vitamina C logra un pH urinario bajo, haciendo que se dificulte el crecimiento de las bacterias en la vejiga. Sin embargo, es necesario ingerir grandes cantidades. Número 11. Consumir vitamina D. Según diversos estudios, se ha demostrado que esta vitamina protege contra las infecciones del tracto urinario. Esto gracias a sus componentes. Número 12. Utilizar probióticos orales como lactobacillus como complemento alimenticio. Ingerir lactobacillus ayuda a mejorar tu flora vaginal, pues son conocidos por ser bacterias benignas y necesarias que se encuentran en el tracto urinario y en la zona digestiva. La inclusión de estos hábitos en la rutina diaria es una recomendación general. Sin embargo, es importante recordar que se aconseja siempre consultar a un médico especialista para obtener recomendaciones que se adapten a la necesidad específica de cada paciente. Ahora que ya conoces los hábitos de prevención para las infecciones urinarias de las mujeres, es importante mantenerse alerta en caso de cualquier síntoma. En el Centro de Urología Avanzada del Noreste, en Coano Hospital, contamos con atención médica de urgencia las 24 horas del día, los 365 días del año. Pregunta por las opciones que tenemos para ti, pues tenemos más de 20 años de experiencia en padecimientos urológicos. Además, estamos certificados consejos de salubridad general. Síguenos en nuestras redes sociales para que te enteres de este y otros temas en pro de tu salud urológica.